Estamos desde la casa de la selección, en donde Aukar realiza su trabajo de pretemporada. Ángel Gracia y Ronald Jesús dialogaron con los medios de comunicación y nos manifestaron lo siguiente. Vamos con la nota. Primero, buenos días a todos ustedes. Creo que el mundo se ha hecho muy bueno, gente muy conocida por el medio aquí nacional, a los también conocidos, los extranjeros. Creo que el grupo se va conociendo de la misma manera. Estos dos partidos han sido para eso, para irnos conociendo y sacar el mejor provecho de todos. El fútbol está siendo muy bueno. Todo depende también de nosotros, la actitud que le metamos a los trabajos, que tiene primeramente el fútbol físico, que es ponernos a punto para llegar al campeonato. Y luego el profe Favar metiéndole algo de táctica para que nosotros vamos teniendo la idea de cómo quiere que el equipo juegue. Creo que el grupo le ha analizado de la mejor manera toda esta pretemporada. Y esperemos que todos seamos conscientes de qué es lo que nos vamos a jugar este 2019 y nos preparemos al máximo para llegar al campeonato al 100%. Estos dos partidos, aparte con Monse, el profe, tratando de ir dando una idea de lo que él quiere y tratando de consolidar a Monse. En ese once se está en el rumbo del titular, pero a pesar de que le haga confianza a él, todo depende de uno mismo, de trabajar fuerte, no confianza de nada, sino que aprovechar al máximo las oportunidades que va a haber, porque hay mucha gente también que va a querer que pegue a ese puesto. Y están ahí, entonces uno, con la experiencia que tiene, es no desmayar y siempre pelear sanamente su puesto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que ya, como ustedes mismos conocen, el profesor Favaro fue técnico bien el año pasado. Conozco muy bien los trabajos de él. Él lo que nos pide acá es mucha intensidad a la hora de jugar. Cuando tengamos la pelota, ir al ataque rápidamente y atrás, defendernos como lo hicieron el año pasado acá al gobernador. Yo creo que la defensa y la cárcel en el año pasado, el único que cambia alcanzo yo. Y creo que acoplarme a los compañeros y hacer un buen trabajo, a veces lo que van a hacer acá. Están dando órdenes del cuerpo técnico, creo que nos van a ayudar mucho para desde el 2019 hacer un buen año y estar peleando siempre en los primeros lugares, que esa es la meta de cada uno de los que estamos acá. Y hacer lo que quiero, una pelea de campeonatos internacionales también y conmigo nos considero cosas importantes en lo personal. Eduardo, Eduardo Favaro, dio sus impresiones de cara al trabajo que se está realizando en la pretemporada 2019 y prácticamente manifestó que el equipo está listo para lo que será la noche de presentación ante Sociedad Deportivo Equipo. Están moviendo diferentes alternativas y obviamente cuanto más cerca que hacemos en el debut, seguramente los diferentes equipos que hemos estado probando van a ser en el debut contra Merec, pero siempre puede haber variantes y saben que nosotros hasta el último minuto vemos y valoramos mucho cada entrenamiento y definimos de acuerdo también al rival el equipo utilizado. Están moviendo diferentes variantes, diferentes sistemas y obviamente lo que hacemos en todas las categorías, trabajar en los diferentes sistemas que después podamos utilizar en el campeonato. Independientemente de que se vaya un nuevo Exxon, estamos en busca de un jugador, tenemos algunas posibilidades y cuando se realice lo informaremos como corresponde. Bueno, de repente se han producido entre ellos por jugadores enfrentados en los años anteriores, están teniendo un gran sudamericano, ojalá obviamente sigan pasando de fase y puedan conseguir el cupo mundial, eso va a decirle que esos jugadores que están a la altura para nosotros podamos traer en consideración cuando vuelvan y han tenido una gran actuación a la mayoría de ellos. A todos los hinchas de Aucas les hago la pregunta, ¿Ilusionados con el equipo 2019, para qué está este Aucas en el torneo 2019? Un informe de Jorge Eduardo Peña Fiel para Radio Área Deportiva 99.3. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale click a la campanita, recibirás notificación cuando subamos un nuevo video. ¡Area deportiva, emoción completa! ¡Vive junto a nosotros, la pasión por el deporte! Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.